Música Soy la asistente de la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja. Llevo 24 años sirviéndole a la comunidad y para mí es una satisfacción servirle todos los días a cada persona que venga a obtener el servicio. Trabajemos con esfuerzo, que brindemos una sonrisa, un abrazo cálido, que brindemos nuestro mejor trabajo porque la comunidad es nuestra razón de ser. Somos servidores públicos.